Esta semana en CDRAS es Navidad y tenemos lista la carta para Papá Noel. Querido Santa, no te olvides de los aficionados al mundo del motor. Si te sobra hueco en el trineo, podrías enrollarte con algún deportivo de estos. Si crees que no hemos sido lo suficientemente buenos, no te preocupes con un utilitario como estos. Para nosotros, los mejores del 2020, nos conformamos. No podemos olvidarnos de la competición. Te pedimos que a 2021 regresen las carreras como las conocíamos en la antigua normalidad. La de verdad. Echamos mucho de menos a las motos, a la Liga Galega de a Moto de Campo y a la resistencia de Royce. ¡Arrancamos! ¡Gracias!